Hola de nuevo y bienvenidos a mi canal, en este vídeo voy a hacer una pequeña revisión del del V7 SHD que me he comprado en Aliexpress un receptor satélite bastante bueno y económico. Lo he comprado el domingo y me ha llegado el martes dos días, espectacular ha costado unos 30 euros el cacharro. En el paquete viene el receptor vía satélite el mando, antena wifi USB que hay que conectarla aquí, el cable HDMI que hay que conectarlo a la salida HDMI y el adaptador de corriente, además de unas, instrucciones en inglés bastante sencillas. Vamos a conectar el cacharro a la tele para ver por donde empezamos. Hemos conectado y nos aparece esto. Lo primero que tenemos que hacer es actualizarlo. Para actualizar el firmware nos metemos en internet en la página del fabricante, te la pondré en la descripción, nos descargamos un fichero. El fichero está comprimido, hay que extraer el chip y copiarlo a un USB. Una vez copiado conectamos el USB a nuestro aparato. Nos vamos a Tools. USB Upgrade. Buscamos el fichero que hemos copiado. Y le damos a Start y entonces el solo lo actualiza. Yo no lo voy a hacer, porque ya lo he hecho, una vez hecho esto el receptor se reinicia solo. Encendemos el receptor. Primero vamos a ponerlo en español. Para ello vamos a System y pulsamos la tecla de la derecha. Nos desplazamos a este menú, pinchamos en lenguaje, pinchamos, dentro de inglés y pulsamos español si queréis español claro. Entonces damos a la tecla Exit. Y ahora nos vamos a buscar los canales. Para ello nos vamos a instalar. InnoSale que pone lista de satélites, aquí como podemos ver, hay una lista de satélites. En los que tenemos que buscar donde está orientada nuestra antena, en mi caso yo quiero conectarme a la Astra que está en dirección este es 19.2, que es donde emiten todos los programas del canal satélite Movistar. Lo buscamos. Una vez encontrado le damos al botón azul del mando entonces nos llevará a un menú, nos desplazamos a donde pone búsqueda y empezará a escanear. Escaneando. Ya va por 943 canales de televisión, damos a la tecla OK para salir de aquí. Ahora vemos que solo se ven algunos de los canales. Ahora vemos los canales que no están codificados. Los que están codificados no se ven. Pone en la tv canal codificado. Entonces lo que tenemos que hacer para descodificarlo. Primero hay que conectar el wifi de nuestra casa al aparato, para ello vamos al menú. Vamos a red. Pulsar OK y configurar red. Wifi o 3G. Buscamos el administrador de wifi y buscamos la nuestra. En mi caso es esta, damos a OK y metemos la clave. Vemos que ahora todo está en minúsculas, para cambiar a mayúsculas pulsamos la tecla verde que es la que hay abajo del todo, la segunda de la izquierda le damos y ya aparece en mayúsculas. Entonces ahora voy a poner la clave de mi wifi. Una vez puesta la clave damos a conectar con el botón rojo. Cuando se conecta vemos que se pone en verde. Salimos al menú principal con la tecla exit. Entonces ahora solo nos queda hablar con nuestro amigo que le hemos comprado el aparato y meter las claves, para meter las claves. Pulsamos en red. Configuración de red. Pulsamos 4 veces la tecla 6. Aparecen dos nuevas líneas en el menú. Vamos a protocolo CS. Y aquí es donde tenemos que meter las claves que nos ha dado nuestro vendedor. Aquí pulsamos al botón verde de añadir y empezamos. Tipo CC Camp. Dirección del servidor. Vamos a meter la que nos ha enviado. 1.clinesat.com Cada uno tiene que poner las que le han enviado. 1.clinesat.com Y pulsamos la tecla amarilla para guardar. Introducir el puerto, el que nos indica en este caso sería el 11000. Ahora ponemos el usuario y la contraseña que nos han dado. Esto no va a salir. Hemos metido 2 de los 6 que nos han enviado. Nos ponemos encima para activarlo. Yo ya lo he activado, entonces ya nos vamos para atrás. Ya deberían verse todos los canales. Al haber metido los clines vemos como se ven todas las que antes no se veían. Espero que os sea de ayuda. Darle a like y suscribiros. En la descripción os pondré donde yo lo he comprado en Aliexpress. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.